hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy vamos a preparar una receta express y además con un resultado espectacular vamos a hacer un hummus hummus de garbanzo vale que nos va a servir pues como pica pica como entrante para hacer un vermo si vienen invitados porque es que además no va a costar nada hacer en un solo paso y con solo un minuto vamos a tener un hummus espectacular de garbanzos vale os digo los ingredientes tengo aquí la mambo lo voy a hacer en el robot de cocina mucho más fácil tengo puestas las cuchillas con la jarra inox y entonces lo que voy a utilizar es un bote de garbanzos cocidos vale este grande que son 400 gramos una vez que se escurren voy a utilizar los 400 gramos pero voy a reservar 45 que nos van a servir como decoración para para emplatar después el hummus vale tengo comino molido vamos a utilizar una cucharadita tengo aquí tahini el tahini no es nada más ni nada menos que sésamo sésamo molido vale lo he comprado en mercadona como digo este lo he comprado en mercadona es sésamo tostado vale y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que es un producto que al llevar genera al al triturar el sésamo lo que se hace como un aceite vale entonces cuando llevemos tiempo sin utilizarlo o bien que lo dejemos en reposo un rato siempre tiende a separarse un poco de aceite y quedar en la superficie aceite esto no es que esté malo vale removemos y estaría como nuevo vale entonces voy a utilizar una cucharadita de de tahini vale de pimentón dulce de la vera voy a utilizar media cucharadita y después cuando vayamos a emplatar pues un poquito por encima para decorar también sal de aceite 50 mililitros y después agua otros 50 mililitros vale y dos ajitos que tengo aquí vale que pelaremos y echaremos también a nuestro a nuestro humo vale tengo aquí preparada para poder escurrir y lavar muy bien los garbanzos que sería el primer paso bueno el único paso porque vamos a tener lo que está todo va a ser muy 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 sencillo escurrimos bien los garbanzos lo lavamos bien con agua fría que suelte esa gelatina en el que viene conservado yo tengo aquí para reservar un puñadito como os digo para para decorar después al final del humo vale así nada no hace falta que sean unos cinco o seis garbanzos para que quede mono venga por los garbanzos escurriditos y limpios lo llevamos a la mambo la jarra vale echamos los ajos que vamos a pelar muy bien que bien se pelan los ajos con este aparatito echamos el segundo ajo para adentro echamos el agua los 50 de aceite de comino molido una cucharadita de café de pimentón dulce de la vela un poquito menos lo dejaremos aquí para después decorar como os decía sal todo para adentro vale y el cajino ahora os voy a enseñar mirar lo que os decía veis que como está como más acitoso por la parte de arriba y después es más cremoso pero lo removemos bien antes de echarlo para que se integre bien pero que esto está perfecto vale y removemos y echamos una cucharadita así ahí va venga pues ya está todo dentro vamos a apartarlo todo dejaremos lo que vamos a utilizar para decorar finalmente nuestro hummus y mirad vamos a ponerlo 30 segundos velocidad progresiva vale primero vamos a ponerle el 6 8 y 10 vale mirad pausamos pausamos le subimos al 8 pausamos y ya le subimos al 10 vale los 20 segundos y ya está hecho nuestro hummus mirad ahora aprovecharemos lo que ha quedado en la tapa mmm que bien huele ponemos en un platito decoramos y presentamos con unos piquitos de pan unas tostaditas unos palitos de zanahoria ya va a gusto vale venga ahora nos vemos madre mía lo estoy probando y esto está no os lo podéis imaginar no nos tiene que dar nada 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 de pereza preparar esto porque mirad lo he hecho en 5 minutos entre que he preparado las cositas esto está que quita el sentido ven ahí tenemos decoramos perfecto y nuestros rasbancitos para darle ese toquecito final pues ahora aquí tenemos para dipear con tostaditas como os decía que rico con piquitos de pan vais a triunfar cuando lo presentéis en la mesa si tenéis invitados se hace en un momento y la verdad que es muy apañoso porque te hace un entrante súper divertido y muy rico espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartidlo con todo el mundo podéis seguirme también a través de mis redes sociales en facebook y en instagram Lorena Entre Hoyas y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós y 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